oración milagrosa al cristo de la salud amado cristo de la salud fuente de vida y esperanza hoy me postro ante tu imagen sagrada con un corazón lleno de fe y humildad tú que has demostrado tu amor infinito y tu poder sanador a lo largo de los siglos escucha mi súplica en esta hora de necesidad y derrama tu gracia sobre mí y sobre aquellos que sufren señor jesús tú que cargaste con nuestros dolores y enfermedades en la cruz te pido que extiendas tu mano misericordiosa y me concedas la salud del cuerpo y del alma mira con compasión mis sufrimientos y dolores y permíteme encontrar alivio en tu infinita bondad oh cristo de la salud tú que eres el médico divino ven en mi auxilio y sana todas mis heridas te presento con confianza esta necesidad urgente sabiendo que para ti no hay nada imposible renueva mi cuerpo fortalece mi espíritu y llena mi corazón de tu paz en este momento con mucha fe le hacemos nuestra petición al señor señor en medio de las pruebas y tribulaciones sé mi refugio y mi consuelo dame la fortaleza para enfrentar las dificultades con valentía y la serenidad para aceptar tu voluntad en mi vida que a través de tu amor sanador pueda experimentar la alegría de tu presencia y la esperanza de tu salvación cristo de la salud tú que conoces cada rincón de mi ser purifica mi corazón y mi mente libérame toda ansiedad miedo y desesperación que tu luz disipe las sombras que me rodean y que tu amor inunde mi ser dándome la confianza de que siempre estás conmigo amado jesús te pido por todos aquellos que están enfermos y sufren que tu mirada de compasión y ternura llegue a cada uno de ellos aliviando sus penas y dándoles fuerza en su lucha que sientan tu cercanía y tu amor infinito y que encuentren en ti el consuelo que tanto necesitan cristo de la salud te ruego también por aquellos que cuidan a los enfermos dales paciencia sabiduría y amor en su labor diaria para que puedan ser instrumentos de tu misericordia y reflejar tu amor sanador en cada gesto y palabra señor jesús en este momento oración abro mi corazón a tu gracia y te pido que me llenes de tu espíritu santo que su luz y su poder transformen mi vida y andome siempre por el camino de la fe y el amor que pueda ser testimonio vivo de tu bondad y misericordia llevando tu mensaje de esperanza a todos los que me rodean gracias cristo de la salud por escuchar mi súplica y por estar siempre a mi lado confío en tu poder sanador y en tu amor incondicional con fe y esperanza espero tu intervención divina sabiendo que en tus manos encontraré la paz y la salud que tanto anhelo amén o no 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 Gracias.